¿Qué dicen? Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en el canal. En esta oportunidad les vengo a traer una miniserie. Nos invitaron a una liguita y vamos a estar jugando. Vamos a traer rápido el equipo. Conta quién nos vamos enfrentando. Muchos de ustedes lo conocen. Muchos de ellos son de la LVP. Juanca, si no lo siguen, síganos. Les voy a dejar que me he partido el link abajo. Y seguramente lo voy a poner también en el título. Síganos. El pan está cerca de los 300. Si es que no los llegó ya. Y si no los llegó, por favor, dame el favor de vamos a subir esos 300, loco. Si no lo han hecho, denle un ojo para que se suscriban a la campanita para que estén al tanto de uno y cada uno de los próximos videos. Mis socios, como siempre, se lo voy a dar por acá. Miren, te mostraré rápido el equipo. Decirle un poco más o menos de qué va esta liguita que nos invitaron. Y sinceramente, vamos a vacilar, loco. Bueno, primero que nada, este es el equipo. Tenemos a Salvador Pérez, el de 86, que nunca usaba en el año. CJ Kron, Rugnet, el Seager, Eduardito 93, Juan Soto 79, Brian Reynolds 99 y el Gran Acuña 95. En la banca tenemos a Pablito y cuatro comunes. ¿Por qué? ¿Y por qué el equipo es así? El overall es máximo 85, no puede ser más, así que no podemos tener como quien dice un God Squad. Del lado de Pichero tenemos a buenos Pichers en Nueva Cindergarden. Después tenemos a Merri Kelly, Fran Bervaldez, Max Fried, Chris Sale. Y abajo tenemos entonces a Joan Duran, Nathan Ovaldi, Alvarado, Brooks Riley y otros para no subir el overall. Vamos a ver el primer partido como dije contra el Panajuanca. Liguita tipo tranquilo, tipo vacilón. Vamos a gozar, vamos a disfrutar. Bueno, vamos a darle, tenemos entonces a Noah, que es nuestro ace, contra su ace, que es 99, Bob Gibson. Como les dije, el primer partido es contra el Panajuanca. Lo baja el nombre en el título, en la descripción, si lo pueden seguir. Si lo quieren seguir, otro amigo nuestro que también crea contenido en el MLED Show. Road to the Show por los momentos. Y está Candela, realmente el contenido se está lanzando. Su récord 4-2, nuestro 0-0. Nuestro primer partido va a ser este. Repito, vamos a gozar. 2-0. Empezamos con uno. Empezamos con uno. O sea, Gutgood robado a mí, Gutgood robado a él. Ambos robados. Cosas importantes que no dije en el intro. Hay 11 equipos conmigo, entonces la ronda regular, como quien dice, debería ser 10 partidos. Otra cosa, son partidos de seis innings. Y por último, es una liga que está en alza. Así que, como les digo, es simplemente para vacilón, simplemente para gozar, simplemente para disfrutarla. Buen cambio ese. Y Ronald se pone en 0-2, pues. ¡Bájate quebrado Ronald! no le dimos bien esa recta retado sentado papá de cero 4-0 no quería nada conseguir a primera nada no 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 sáqueme de aquí sáqueme de aquí perdimos la oportunidad con eduardo escobar esa es la cruda verdad perdimos la oportunidad con eduardito y luego no pudimos hacer nada vamos a ronald ronald loco de verdad bueno mira también tiene a ronald no soy yo solamente también soto ok eso es juancito filiador de bronce mucho mejor que acuña filiador de plata me encantaría saber si este es el 99 williams en pocas palabras si este es el paines pero bueno doble play eso es primer inning relativamente rápido para el primer in relativamente rápido para mí ambos con un hit extraño pero ambos con un hit 1-2-3 cron si jay pica 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 eso pica claro buen swing buen doble de porque no lanzó para segundo lanzó para el cortador buen doble si jay guay está la recta pero pero dale un niño dale loco dale vamos no así no me quedo que esta carta me tienen atributos ofensivos no a no a cindergarten eso es no a bien lo estaba diciendo yo creo que esta carta me tiene atributos ofensivos no es opani pero gracias no vamos ganando pues buen swing y le agarramos la recta con el pitcher loco quien lo diría pero bien bien bryant bien bryant buen swing buen swing viene ronald esperando lanzamiento aquí en la esquina como el arriesgo no era mala no era mala estaba ahí ahora estoy esperando a recta arriba coño pero es que viejo yo odio sabe lo que eso pica eso pica eso entra una cuya sino dos y cuya sino tres eso pasa porque está yo estaba seguro que lo iba a lanzar le adivinamos el sinker abajo le adivinamos la recta en esquina por más de que ha sido ver y ley espectacularmente horrible es un triple loco ver y ley del mejor swing del juego uff uff ahí está lo dije en el merini en el primer turno corey sigue era una de mis cartas fuertes cuando salió el primer turno cuatro lanzamientos hace por bola en el segundo turno perfect perfect no doubt el papá sobre que está el as de juan caló cojo en la lvp fue su mejor bateador hizo daño contra nosotros en la semifinal así que bueno está batiendo 4 de 17 en seis partidos el pana sigue haciendo daño vamos a decir por lo menos sacamos aquí el lado y bueno 0 2 muy chinch muy abajo perfecto buen take cuenta 1 2 vamos a lanzar la vieja con fiel es sin que arriba vamos a ver la puede destrozar pero puede quedar frío estuve en tirándole punch me encanta odor 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 wow casi se fue a jodor se fue a jodor ahora sí me lanzó loco la vez pasada coño pero yo me lancé déjame lanzarme con ronald hace la jugada flashy en una no me lancé y en una no me dejaron bueno nada pues de nuevo de nuevo la vez pasada anillito rojo para cuña no hicimos nada y en la próxima jugada literal un flycito para juan soto repito fue el de ahora de plata fue lo de bronce mejor que plata es pan ahora en 0 1 odor este fue el mejor después el perfect perfecto fue el mejor swing coño sé verdad se va a quedar ok good good out pues uy viejo otro good good out otro tremendo swing juego que está pasando juego yo pensé que estábamos bien estamos sólidos estamos andando pero uno juego juego ven acá juega ven acá juega ven acá o sea siente aquí está de verdad siente aquí un momento juego juego ven acá deja deja la pena juego ven acá en acá siente aquí siente aquí explica implícame una cosa por favor te pido que me explique una cosa porque esto explícame lo que pasa pues le da pena venir le da pena venir le da pena venir se fue y me dijo lo siento así me dijo para vino me dijo aquí lo siento no quiero aparecer en cámara después está penoso el juego pues está penoso juan capona brandon marsh entonces ya no tenemos a más bob gibson existe cien por ciento que el bob gibson será el 99 eso sí lo vi la y no sinceramente no sé cuál es rating tiene cada uno pero entonces nos quitamos al 99 encima y bueno bueno y adoro lo intentó lo tenemos tratando con doble play con un sin trabajo y ahí está loco odor o siger siger sigue si acrón doble play eso es loco eso es uno dos ronald ronald mcdonald creo ronald ronald mcdonald loco entre los errores del fildeo y el robillo que le caen de hacer por eso es que necesitamos un 99 ronald es un carajo que filiara de verdad y batiera bien siger bueno esto debería ser por lo menos y este si termina siendo y pues doble de cory siger repito les en el internet cartas favoritas del día uno del juego base por bola y par de extra bases eso es eso es ahí tal de la pica lo correspondiendo por lo menos sea en blanco en el primer partido bien eduardo odor vamos a pechar eduardito sin problema para pujols o bueno contra pujols cj cron me enredé loco no sé segundo a esto bueno le hemos lanzado realmente poco pero la gran currbis 0 2 perfecto swing tirándole punch de vez en vez lo lanzamos funciona salvador cj cron tercerado vamos para el quinto dj buen swing loco muy 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 buen swing hermano no quiere nada con juancito para primera salvador salvador pérez un hermano salvador pérez hermanito de perfect perfect si hace daño y el perfect perfect impulsa a dos carreras pues 8 a 0 el partido salvador pérez dijo rugner yo vengo y el único de la banca el gran pablito sandoval bueno kung fu pablito kung fu panda back to back perfect en back to back arepa power en back to back venezolano en back to back lo que te da la gana loco pablito kung fu ronald eso es hicito de ronald super life ahí en el right field pero ronald consiguió y sigues 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 te estoy diciendo estoy contando el core y sigues hermano vamos eduardo monómonó monó el de la pica loco 13 a 2 0 el de la pica eduardito escobar arepa power está presente en esta liguita viejo presente ahora pusimos al gran joan durán pues el único que estaríamos calentando de que es el que entró pues un lanzamiento una de una vez a salvador pasa el primero wait a un hit citó de longoria si no me equivoco hombre en primera web y buen swing glitter abajo en 0 2 buen y de nuevo back to back hits ahora michael bradley está en 3-2 más una recta en la esquina abajo perfecta completamente frío ponche en son cuter de afuera adentro luego de ser recta se acabó el partido pues ganamos el primero mercy 13 a 0 el panajuanca repito va a estar el nombre en el título en la descripción por si lo pueden seguir y si lo quieren seguir que era creador de contenido ahorita de mlb show también es muy muy buen amigo del canal grama el primer juego del partido será siger quien será realmente efectivamente corey siger de 3-3 y una base por bola en teoría de 4-4 si quieres nosotros fueron eduardo escuardo de 4-2 juan soto de 3-2 y ronald mcdonald de 4-2 la victoria joan durán porque el partido fue vía mercy mi gente espero que se lo disfruten repito esta liguita acaba de empezar no sé todos los partidos lo vamos a poner aquí tal vez juguemos unos en directo tal vez todos los pongamos aquí no lo yo claro pero este es el primero que vamos a jugar había que ponerlo para más o menos decirle también otra de las cosas que estamos haciendo por los momentos así que se me cuiden entonces mañana con un vídeo nuevo bueno